Conversé con la guitarra de la violeta, la parra. Solo apoyé los ojos sobre la piel marrón de esa madera florida. Te sentí dulce en la tempestad de un verso quemado en el alma. Corazón tan dulce Tanto de amasar a las sombras quemadas en el alma. Todo el empellón, el viento, pa' una sola flor volada. Y la inmensidad del tiempo pa' enredarte capullo y alma con versos quemados del amor. Solo el empujón de un verso pa' una sola flor. Conversé con la guitarra de la violeta. Solo apoyé mis ojos sobre la piel marrón de esa madera sencilla. ¡Gracias! 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 Corazón Corazón Dulce Canto de amasar a las sombras quemadas en el alma. Católico Canto de amasar a las sombras que hay son. Suscr themed Amén.